Producciones Internacionales Cane presenta ¿Qué tal amigos? Una vez más les mostré a esa furia india en la colega del paraíso que también se derrobesas y nos vemos este domingo 16 en el solar de Cuernavaca ahí en cuadrangular van a ver la mejor lucha que hay en el estado de Morelos no pueden perderse de este magno evento, los esperamos 5 de la tarde en el solar de Cuernavaca Alianza Nacional en movimiento